Yo te adoraba, tú me adorabas, los dos creímos amarnos tanto Luego supimos que no era tanto, que al final nadie se amaba Faltan tres cuartos para la hora, hora de siempre, sitio de siempre Pero no, no vienes, soy yo, no vengo, tú te entretienes, yo me entretengo Cosas que pasan en cada historia, buenos comienzos, grandes locuras Luego se pasan rápidamente lo que se sueña, ya ni se siente Hemos pasado buenos momentos, yo los recuerdos los llevo dentro Hemos vivido grandes pasiones, y hasta fundimos dos corazones Hemos amado como dos niños, que descubrieron un nuevo sendero Hemos querido ir a la luna, pero perdimos nuestra fortuna Faltan tres cuartos para la hora, hora de siempre, sitio de siempre Pero no, no vienes, soy yo, no vengo, tú te entretienes, yo me entretengo Cosas que pasan en cada historia, buenos comienzos, grandes locuras Luego se pasan rápidamente lo que se sueña, ya ni se siente Hemos pasado buenos momentos, yo los recuerdo los llevo dentro Hemos vivido grandes pasiones, y hasta fundimos dos corazones Hemos amado como dos niños, que descubrieron un nuevo sendero Hemos querido ir a la luna, pero perdimos nuestra fortuna Cosas que pasan en cada historia, buenos comienzos, grandes locuras Luego se pasan rápidamente lo que se sueña, ya ni se siente Yo te adoraba, tú me adorabas